Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. ¿Cómo vamos a votar? Han cambiado las reglas y ahora va a haber seis boletas, boletas con distintos colores, hay coaliciones, hay toda una serie de cosas nuevas en el panorama electoral y tenemos que saberlas ahora que nos vamos a ir a las elecciones. Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados en este segundo programa sobre cómo vamos a votar. La maestra Ana Isabel León Trueva, ella es presidenta de lo que se conoce como el INPEPAC, que es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, Lina. Nos acompaña por parte del INE, el Instituto Nacional Electoral, el doctor Lucio Alonso Rubio Antelis, él es consejero electoral del INE. Muchas gracias por la recepción, Lina. Gracias, consejera. Como siempre. Bueno, pues estamos en este tema de cómo vamos a votar y tenemos seis boletas con seis colores distintos. Por supuesto, habrá urnas de los mismos colores que las boletas, nos explicaban también en el programa anterior. ¿Cómo evitar que los ciudadanos se confundan? ¿Qué estamos haciendo para esto? Bueno, yo creo que es muy importante informar a la población. Es muy importante que también la población busque informarse. Yo creo que en ese sentido nosotros buscamos informar y los ciudadanos buscan informarse, eso nos va a permitir que los ciudadanos puedan llegar al primero de julio con la información suficiente para que puedan emitir su voto de manera adecuada. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, en relación ya a lo sobre qué hay que informar, uno de estos puntos ya lo habíamos tratado en el programa anterior y tiene que ver cómo se va a llevar a cabo la votación en las casillas. Ya habíamos dicho que va a haber seis elecciones en una sola casilla, va a haber seis urnas, una para cada elección, y se van a entregar seis boletas a los ciudadanos para que voten por presidente, por senador, por diputado, por gobernador, por diputados locales y por ayuntamientos. Esos son los cargos que se van a elegir en este próximo primero de julio. Esa información es básica. La otra información es dónde vamos a votar. Y vamos a votar en la casilla donde siempre hemos votado. Eso no va a cambiar. No va a cambiar, a menos que nos hayamos cambiado de domicilio. Pero si estamos en el mismo domicilio, pues tenemos la misma sección, pertenecemos a una sección. En el caso de Morelos, cambiaron los distritos. Teníamos 18 distritos de mayoría relativa. Ahora tenemos 12. ¿Cómo afecta esta redistrictación a las elecciones? Bueno, íbamos a... En 2014 y varios procesos anteriores, habíamos elegido a 30 diputados, que eran 18 de mayoría relativa y 18 y 12 de representación proporcional. Ahora, con la reforma que se hizo en mayo de 2017, va a haber solamente 20 diputados, ya no 30, va a haber 20. Y vamos a tener únicamente 12 distritos. Es decir, va a ser mayor la responsabilidad de los 20 diputados. Van a abarcar más territorio. Así es, cada diputado antes tenía un número menor de población para representar. Cuando disminuye el número de distritos, pues aumenta la población que cada diputado representa. Y también, dado que es mayor el número de personas que representa, generalmente, y sobre todo en las zonas menos pobladas, crece el territorio del distrito. Por eso es importante que los ciudadanos sepan que la sección no cambia. A lo mejor... Esa sigue siendo la misma. La sección, si donde yo voy a ir a votar, es la misma. Lo que puede cambiar es el distrito al cual pertenece esa sección. Ahora, antes podía pertenecer al distrito 4 de Cuernavaca, por ejemplo. Y ahora solamente hay dos distritos en Cuernavaca. Entonces, ¿por qué? Porque creció el número de población que representa cada diputado. Por lo tanto, el distrito es más grande. En lugar de haber cuatro, hay dos. Entonces, seguramente, de muchos ciudadanos que viven en Cuernavaca, pues cambió su número de distrito. Entonces, es importante que sepan qué diputados compiten en el distrito, qué candidatos a diputaciones participan en su distrito. Consejero. Sí, yo quisiera comentar que a nivel federal también cambia la situación. Hay cinco distritos. El primero es Cuernavaca, solamente Cuernavaca. El segundo está en Jutepec, cabecera municipal de Jutepec. El tercero se encuentra en la cabecera municipal de Jutepec. El cuatro se encuentra en Jujutla. Y el quinto distrito federal se encuentra en Coautla. ¿Qué pasa, Gina? Muy una pregunta muy acertada. ¿Dónde vamos a votar? Tener mucho cuidado a los amigos, a los vecinos, a los compañeros, como se les puede decir, conciudadanos. De Jujutla tenemos un problema delicado. Con motivo del terremoto del 19 de septiembre del año pasado, se quedaron inhabitables las escuelas donde se estaba usando para sufragar, que era la casilla de todos conocida. Entonces, ya no la tenemos. El mismo consejo distrital está operando en un hotel. Entonces, esto nos da margen de ver cómo está de lamentable la situación, de preocupante. Y está trabajando. Y va bien, ¿eh? Y va a haber, por supuesto, proceso electoral de Jujutla. Vamos a sacar el proceso con todo y lo que está, esas desventajas. Están sacando el trabajo. Es complicado. Tienen que salir a más lugares porque cambia la distritación. Huitzilac, por ejemplo, era de Cuernavaca, del Distrito 1 Federal. Ahora Huitzilac le pertenece al 05, que es en Jutepec. Y a Jutepec. Imagínate lo que es trasladarse hasta Jutepec, de Huitzilac, hasta Jutepec. Entonces, como eso, tuvimos algunas cuestiones que ya se están resolviendo y que te deja pensando cómo votar y cómo hacer que la gente, pues, también entienda cuál es la recomendación. La recomendación que se hace es de que la gente, por favor, de Jujutla, esta zona que fue muy afectada, busque dónde está ahora su nuevo lugar donde va a sufragar, que se informen. Va a haber campañas intensas para dar a conocer. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo pueden buscar? Pero si me lo permiten, vamos a hacer una pausa, es muy breve, y le vamos a decir cómo puede usted buscar el sitio en donde le toca ir a votar. Regresamos. Consejero, me decía usted, ¿cómo encontrar el lugar donde vamos a votar, sobre todo en lugares que han tenido el sismo, como sería Jujutla? Claro que sí. La responsabilidad recae en el Consejo Distrital, que en este caso es del Distrito 04, que está en Jujutla, y ya se está dictaminando, y en eso estamos ya en la etapa de la reubicación de casillas, que por la cuestión de la destrucción natural que hubo, por este desastre, por este evento, hay necesidad de cambiar. Nos referimos a algunas escuelas que ya están, no se pueden ocupar. Entonces el Consejo Distrital selecciona otro lugar, que reúna los requisitos de ley, no cualquier lugar puede ser, que reúna los requisitos de ley, que sea público, que no exista un centro de vicio, que no exista ni esté cerca de alguna otra situación, por ejemplo explosivos, de tal manera que queda autorizado, y ya cuando se lleva a cabo el Consejo y se aprueba la reubicación, entonces desde ese momento ya se tiene que hacer publicidad, desde colocando en lo que es la parte, lo que está afuera del Consejo Distrital, publicar dónde quedó la reubicación. Hay una lista que tenemos, donde están las casillas, la ubicación de las casillas, que puede ser consultado por cualquier persona. Por ejemplo, en los módulos de credencialización de atención ciudadana, la gente puede acudir y decir, oiga, ¿dónde me toca votar? Porque yo votaba en la escuela. También va a haber un sitio web, me imagino, donde uno puede localizar perfectamente bien. Hay un sitio web que es www.ine.mx. También en el del INPEPAC va a estar las casillas. Ahora, yo les tengo otra pregunta. La diferencia, porque esto obviamente es algo que va a causar mucha polémica, la diferencia entre conteo rápido, PREP y cómputos. Mira, es muy importante que tengamos claro estas diferencias, porque todos los ciudadanos, una vez que se cierran las casillas, pues estamos ávidos de saber quiénes ganaron. Incluso, perdón, durante toda la elección, durante el proceso, nos vamos enterando de manera fragmentada por los medios. Exactamente. Entonces, los institutos electorales, el INE en particular, va a llevar lo que se llama un conteo rápido. Así es. ¿Este conteo rápido en qué consiste? Los datos que va a tomar el conteo rápido, son datos que provienen directamente de la casilla, ya sea a través del acta que se llena de cada una de las seis elecciones que va a haber, o ahora en la mañana estaban proponiendo que también va a ser a través del cuadernillo de operaciones, pero eso es lo que se está discutiendo todavía en el INE. Pero el conteo rápido debe partir de los datos de los ciudadanos que contaron los votos y que los ponen en la documentación oficial y que luego firman los partidos políticos y los propios ciudadanos que son funcionarios de casilla. El conteo rápido es una muestra, o sea, se toma una muestra para presidente de la República, una muestra nacional para gobernador. Una muestra que normalmente es muy válida, no muy real. Así es, porque está de los datos, no es como las encuestas de salida. Una encuesta de salida que se puede hacer más temprano y cuyos resultados seguramente van a estar dándose temprano alrededor de las ocho de la noche, a lo mejor, no sé a qué horas van a dar. Normalmente sí. Pero es porque le preguntan al ciudadano, cuando sale de votar le dicen, ¿por quién votó usted? Y entonces hacen esas encuestas de salida, pero el ciudadano puede decir una cosa que no es así. En cambio, el conteo rápido que organiza el Instituto Nacional Electoral es de las actas, de los votos tal y cual se contaron en cada una de las casillas de la muestra. Eso es el conteo rápido. ¿Qué es el PREP? El PREP es el programa de resultados electorales preliminares y eso se hace a través de las actas que llegan a un centro de captura. Se llama el acta PREP. Obviamente mucho más confiable, ¿no? ¿O no? Es que nos dan información distinta. Mientras el conteo rápido tiene una muestra significativa que te puede mostrar tendencias, de manera no tiene toda la información de todas las casillas, pero sí te muestra tendencias, y estas tendencias se dan en el momento adecuado, con la información ya adecuada de las casillas, ya es representativo, pues, las casillas que nos dan estas tendencias, entonces te puede dar un resultado bastante cercano a lo que va a pasar, pero no deja de ser una muestra. En el caso del PREP, no. En el caso del PREP van llegando conforme las actas PREP se pasan a un centro de... Para decírtelo así muy rápido, el acta que tomó, que llenó el ciudadano funcionario de Casillas se lleva por fuera en el paquete electoral, el paquete electoral se entrega al consejo distrital, en el caso de las elecciones federales, y al municipal en el caso de las elecciones locales, se toma esa acta PREP, hay un grupo de personas que van a capturarlo, van a meterlo, van a digitalizarlo, se escanea el acta, se escanea el acta... Para respaldar, por supuesto. Ajá, no solo, sino para darla, a subirla a la página, a los sitios donde se va a difundir el PREP, entonces tú vas a tener la captura de cada uno de los partidos en una casilla, cuántos votos tuvo cada partido, y además vas a tener el acta, la imagen del acta. Entonces el ciudadano... Cualquier ciudadano puede seguir... Cualquier ciudadano. El conteo de la elección. El PREP. Irlo. Y este, ¿qué pasa con el PREP? Que es más lento, porque, ¿y cómo va llegando la información? y hay que irla procesando. Hay que irla procesando, hay que irlo subiendo las imágenes de las actas y los resultados, y el ciudadano va a ir viendo cómo se van a ir subiendo las actas. ¿Qué sucede? ¿Qué actas llegan primero? Las de las zonas urbanas. Más cercanas, claro. Claro. ¿Qué actas llegan después? Las más lejanas. Entonces no es representativo. Por eso a veces el PREP te puede estar dando una tendencia cuando tienes las zonas urbanas, pero conforme van llegando las rurales te puede cambiar. Entonces eso lo tiene que saber la ciudadanía. El PREP no es una muestra. El PREP es conforme van llegando las actas PREP. Es una radiografía. Exacto. ¿Y los cómputos? Eso es importante. ¿Rápidamente nos vayamos a la pausa? Conteo y PREP, conteo rápido y PREP, son preliminares. Son cosas distintas entre sí, como ya expliqué, pero además son datos preliminares. ¿Cuándo se dan los datos definitivos? Bueno, para eso se hace todo el cómputo. ¿En dónde? En los consejos distritales y municipales. Ahí el miércoles inicia el cómputo. Entonces se revisa cada acta por el consejo distrital. Es decir, la elección es el domingo y el miércoles se realiza el cómputo. Del miércoles al domingo siguiente se realiza el cómputo. A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos con esto para analizarlo de manera más segura, más certera. Volvemos. ¿Cómo votar? Las elecciones son el domingo 1 de julio y el cómputo comienza ¿cuándo? ¿El miércoles 4 o cómo es el proceso? Así es. En las casillas, los ciudadanos funcionarios de casilla cuentan los votos de cada casilla. El miércoles, en los consejos distritales y municipales, por ejemplo, un consejo municipal, va a revisar las actas de todas las casillas que conforman el municipio y va a hacer el cómputo, o sea, la suma, de todos los votos que cada uno de los partidos o candidatos tuvo de todas las casillas que conforman el municipio, por ejemplo. Y eso se inicia a las 8 de la mañana del miércoles 4 de julio. Y seguramente muchos consejos podrán terminar miércoles, jueves, pero se tiene realmente hasta el sábado para terminar el cómputo, porque hay consejos municipales como el de Cuernavaca que tiene más de 500 casillas, mientras que hay otros que tienen menos de 20. Entonces, mientras unos terminan el mismo miércoles, municipios, por ejemplo, hay municipios como el de Cuernavaca, Cuautla, Jutepec, Temisco, que seguramente van a tomar más de un día. Y tendrían que dar el resultado de esta suma de votos de todas las casillas que conforman el municipio o el distrito el domingo 8 de julio. 8 de julio. Consejero. Tenemos algo importante. Cuando se llenan las actas por los funcionarios de casilla, el tiempo apremia. A las 6 cortamos y si hay fila, ni moda, hay que esperarse hasta la última persona que emita su voto. Una vez que se hace esto, el corte, empiezan ellos a acomodar las boletas. Tienen que esperar, ahora con el nuevo cambio que hay, tienen que sacar boletas y hacer el conteo y si hay alguna que pertenece a otra, hasta que no terminan de hacer el conteo de esta, pasarán con la siguiente. Son tres. Tres urnas que hay que estar abriendo de cada elección. Esto implica, entonces, más tiempo, más problema. Por eso el INE estaba provocando que esto fuera más sencillo, pero el Tribunal Electoral dijo que no, que hay que seguir con el sistema anterior. Va a ser más tardado. Entonces, ya que llenan el acta, el acta que ya se firma por todos los representantes, los partidos políticos que no llegaran a alcanzar una copia, pueden tomar libremente una foto del acta. ¿No está prohibido? No. Tienen todo el derecho de hacerlo. Pero no la pueden difundir, me imagino. No, solamente para afecto de ellos, para uso interno. Pero el capacitador que está ahí o el supervisor... No, tienen que hacerlo porque tienen el derecho, porque estamos hablando de máxima publicidad. todo lo que ahí se haga tiene que darse a conocer a la gente. todo debe ser transparente. Entonces, llega el capacitador y dice, ya está el acta, ya, señor. A ver, permítame, tiene un cartón especial porque ha pasado que hay aire y se les va y no pueden tomar o las fotos son malas. Está especialmente diseñada para que ni el aire ni el agua que en esos días de julio pueda afectar y sea nítida la fotografía que él está tomando y la está enviando a la oficina central para captura y que se lleve a cabo lo que es el conteo rápido. Ese es el sistema que actualmente ya está en la ley JPE, en la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Se hace este procedimiento y estamos generando resultados. Resultados. Se captura y ya tenemos una base de datos. Esto pasa y ya cuando se concluye todo el acta y están armando el paquete, hay que llevarlo al consejo distrital todo lo que son votos, toda la paquetería y aquí hay una situación interesante. Ya que llegan los votos bien sellados, firmados por los funcionarios, ya que llega el último paquete entonces hay que llevarlos a la bodega que la están cuidando los militares, el ejército. Esa bodega queda perfectamente sellada y estamos supervisando que no exista agua, fuego o nada que afecte los paquetes. Y otra cosa importante. Ratones. Todo. Ratones. Que sea inmune a todo. No, creo que toda una serie de sistemas. Y esto pues, digo, lo comento porque se está generando en las redes sociales una especie de suspicacia, un fact news que hay que combatir y decir, no es cierto, vayan a ver, no se crean lo que dicen en las redes. Vayan y chequen qué seguridad tan tremenda. No se puede caer el sistema ahora. No, y jamás. Todo está diseñado para que nunca jamás se pueda caer el sistema. Tenemos el B, el C y el D. Exactamente, hay alternativas. Esa es la estrategia. Entonces, ya llega el miércoles y empieza la sesión a las 8 de la mañana de cómputo. Elecciones claras, transparentes, equitativas. Y confiables, equitativas, podríamos decir que van a ser. Por lo menos se está trabajando para que sean así. Exactamente. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? A ver, se los pregunto a ustedes dos, ustedes dos como funcionarios que han estado tan metidos en esto, ya para terminar, qué esperan de los ciudadanos. Un minuto y un minuto, cada quien, por favor. Rápidamente, yo espero que si llegan a decirles que sean funcionarios de Casilla, que por favor acepten y se comprometan a esa labor social que es indispensable para este país. Si no son funcionarios de Casilla, que estén pendientes de quiénes son sus candidatos en su distrito, en su municipio, en su estado y en el país. Y que puedan razonar su voto y puedan pensar muy bien porque ese voto que yo voy a depositar el primero de julio va a elegir a las autoridades que me van a gobernar durante seis años o durante tres años. Yo no puedo cambiar por nada ese derecho ciudadano de elegir a mis autoridades. Entonces yo pido un voto razonado para los ciudadanos que se acerquen a los institutos locales al INE para buscar la información que necesitan, que estén pendientes, que escuchen y que analicen y que elijan de la mejor manera. Consejero. ¿Qué esperamos? En el proceso federal electoral lo que esperamos es una participación ciudadana activa, informada, razonada y crítica porque también hay personas que ya perdieron fe en las instituciones. Yo le apuesto a que trabajemos a partir de la ciudadanía con los programas por ejemplo que ya tenemos diseñado con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que ya está un proyecto a firmarse para que sean los jóvenes que hoy son 22.5 millones del padrón electoral y esa fuerza juvenil hay que incitarla a que participe y que busquemos alternativas de gobernabilidad que no es nada más tachar toda la boleta o estar escribiendo groserías o mentarle a alguien alguna cosa. No, eso no soluciona nada. Por favor, razonemos el voto para que de los que tengamos hagamos una ponderación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Gina, si no participas con nuestra gente los ciudadanos de pie no lo vamos a lograr. Vamos a hacer una campaña que se llama Pinta la Democracia invitando a los artistas grafiteros para que las barras autorizadas que nos permitan las autoridades municipales, estatales, tengan el emblema de yo voto y no vendo mi voto. Claro, pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y le pido a usted que no olvide que su voto puede hacer la diferencia. Gracias y hasta la próxima.